¡Suscríbete al canal! ¡Me robó la información vital! ¿Sabe dónde están ustedes? ¿Sabe dónde están ustedes? ¿Y qué hacen? ¿Y cómo comen? ¿Y dónde duermen? Estoy a dos mil metros de estrés Pero vayan por mi tarjeta Este boss nos acaba de mandar al escenario del evento Está la cabeza de Travis Scott y está el tiempo que falta para que se active el evento ¿Y cuánto dice? Ah, por cierto Rápido, rápido, rescaten mi tarjeta ¡Rescarguen mi tarjeta! ¡Oye, oye, oye! Ya va vos por ti Bien, tú sí bien hecho Hay una cabeza de oro de Travis Scott Está el escenario y está un reloj con una cuenta regresiva Oye, este Le estaba preguntando Cuando ustedes tenían 12 años Ajá ¿Qué fue lo más loco que hacían en ese tiempo? Respecto a... Escuchar Linkin Park Escuchar Linkin Park Volpear niños emo ¿Eras niño emo? Golpear niños emo ¡Claro! Ay, hoy quisiste besar niños emo Dije, ah, pues sí Uno está llorando Es más, de hecho, ¿sabes qué? Creo que un youtuber me arruinó la infancia y su nombre es El Anticristo Cuando eras niño ¿Habían youtubers ya? ¿Te acuerdas? ¿No se acuerdan del Anticristo? Güey, pero ya tenía pelambres en él Yo veo en la secundaria apenas, güey O sea, es que tengan en cuenta Cuando nosotros teníamos, creo que Casi 4 o 5 años Este güey tenía Apenas se estaba naciendo O sea O sea, que cuando Nosotros estábamos viendo a Whatever Tomorrow en el 2009 Y estaba viendo a Este, a Willy Red Él estaba viendo a Barney Dinosaurio en su casa O sea, a mí sí me tocó El extra, él estaba viendo a Poe Patrol Nosotros estamos viendo a YouTube Él estaba viendo a Poe Patrol Exacto ¿Pero eso es nuevo o no? A Peppa Puerca o algo así Eso también es nuevo o no? Pues Javi es nuevo Se ve bien Ya tiraron al que tiene mi tarjeta Sálvenlo, sálvenlo ¿Buff murió? Ya, ya tiraron a Buff David, ¿cómo que Buff murió? ¿Moriste? Sí, me mataron por la igualdad Dice Pussy Me mataron Pussy Dice Buff que no puede hacer milagros Que porque estamos muy divididos Y la estamos cagando Oye, ¿y David dónde está? ¿Por qué estás postallado, David? Porque voy a reiniciar a alguien Ah, ya voy a nacer yo otra vez Es verdad Ah, nací Estoy naciendo Si David está allá ¿Dónde está Bo? Ah, no, Bo está muerto ¿Y dónde estás el tío? Ah, ya ahora estamos todos juntos Ya, por fin renací Cuidado porque yo ni armas tengo, eh Yo tampoco Estoy flipando Y si voy a pelo Ah, no, ya me están matando de nuevo Ya me están matando de nuevo Cuidado, David Atrás de nosotros Ok Salté tú a tus 12 años ¿Qué hacía? Estaba mal No, más loco Uy Mabel Dálame No, güey Dice a la muerta al lado No, a la... Oh, no Tengo una bazooka Güey, estoy muriendo Me siento como el Skrisman Antes de morir A ver, me estoy disparando, güey Me estoy tomando juguito, cabrón Lo menos que puedo hacer por mí Es revivirme Pues quiero hacerlo Pero no puedo correr Corro muy despacito Corro como señor viejo De 80 años Ahorita voy a hacer por tu tarjeta Pero Yo tengo que ponerme a salvo Porque ni armas tengo, güey A ver, ¿ya puedo regresar por tu tarjeta? Tienes 56 segundos para ir por la tarjeta De... Cuando tenían 12 años ¿En qué grado estaban ustedes? Cuando teníamos, ¿qué? 12 años Yo iba en... Bueno, los cumplí cuando ya estaba en primera o en secundaria Ajá Sí, yo estaba en la anticrista en esa época Cuando yo tenía... Voy por ti, voy por ti, David, voy por ti No recuerdo A ver A nosotros teníamos unos 16 Entonces era mame de primero de prepa Ajá Ajá, sí es cierto, sí Ajá, sí me acuerdo Verga Se ponen a pensarlo Yo la otra vez lo veía, este... Con las personas que... La gente que nació en el 2000 Ajá Tiene 20 años Sí Eso está cabrón Sí Sí Me siento viejo, güey Cuando los noventas estaban de moda Yo decía, güey, es que somos... Somos todos ¿Cingrón? Empieza la brecha en donde toda los... La gente de los noventas empieza a ser vieja Sí, de hecho, ya tienen 30 De acá, tienen 30 Eso fue un duro golpe para mí De realidad, sí No, 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 otra vez La gente que nació en el 2000 Nació con los Strokes Y para mí los Strokes... No puede ser, no Estaba tan cerca ¿Qué? Maldito Mario Ah, Mario ¿Sabes dónde estás ahora? La gente en el 2000 Nació básicamente con los Strokes Y los Strokes es una banda joven para mí Mario, tienes que venir acá por nuestras tarjetas Los Strokes va a ver a los Strokes Como yo veo a Led Zeppelin Más o menos No, también no Tienes que correr hacia donde está ¿Bob ya está muerto para siempre? Creo que la única tarjeta que tienes es la de Bob, ¿no? Ah... Porque la mía... No, porque yo tenía la tarjeta de David Bueno, eso se la pasa Solo tengo una tarjeta Pues salva las otras, güey ¿Y cuánto tiempo te vas a morir? ¿Cuánto tiempo te vas a morir? En 13 segundos, güey Si no llegas voy a morir 16, no, no, 6, 8, 7, 6, 5 Ya ya te vas a morir, qué bueno Ya, adiós, bye Y era justo, güey, que te murías bien envidioso Y otra ¿Qué damos a lo gente? Apliéndanlo al disco, ya Javi, tu top 3 de juegos de Wii A lo que quería llegar Mario... Mande ¿Mario Galaxy? Super Smash Bros. Brawl Javi, ¿sabes que tienes oro en tu colección? ¿Sabes que el Ring Fit Es de las cosas más caras y difíciles de conseguir hoy por hoy? Sí ¿Es en serio? Sí, ya no hay unidades Y ahora la gente ya las está pidiendo un chingo, güey Porque es la única forma de entrenar ahora Ya, trágalo todo listo De hecho, yo veo que este David todos los días a las 7 de la mañana se pone a jugar Animal Crossing Porque yo ya estoy entrenando con mi Ring Fit a esa hora Nuestro elemento más mamado La neta sí Este... Es cierto lo que dice Javi Este... Yo creo que he subido unos... Dos kilos Así ¡Dos! Sí No me... Eso yo subí el primer día No había comido tanto hasta ahorita Sí, pues ayer fue comprarse a mi primo Entonces estuve tragando y tragando este... Pinche pastel de turín Pizza Así ¿Te acuerdas? Si que había pasado mucho tiempo y deberíamos de haber empezado otro capítulo Si seguimos en el mismo de antes Es que la historia está haciendo estragos No, más bien... Ay, cabrón Me están disparando No tengo balas No estás tomando nada, ¿verdad? ¿O sea? Y David Y Javidú Pues yo creo que aprovechó No, yo estoy atorcándome a la zona ¿Qué zona? Perdiendo Yo ni armas tengo Tengo una bien culera Oye, David ¿Recuerdas si esto... ¿Cuánto llevamos del episodio anterior? ¿Cuántos capítulos? No, pero digo Ya llevábamos mucho del anterior Donde todos morimos Sí O casi no llevábamos nada No, sí, llevábamos... Ya había acabado, ¿no? No sé, no me despedí No me despedí Bienvenidos a Xenomenoide Nosotros somos Javi y David Seal Y yo Mario Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide Y ahora sí Bye Chau 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 ¡Gracias!